Oye, para esa linda gente que está en YouTube, mira, yo estoy tratando de colectar un dinero para ir para comprarme un abuelito de Navidad y estoy tratando de venderle esta tableta. ¿Ves quién me la puede comprar? La tableta solamente se cayó como cinco veces en el piso, pero está bien buena, ¿sabes? Yo te lo aseguro que está bien buena, pero déjame decirte, cuando tú tratas de retratar y retratar a tu familia, pues la cámara se apaga, pero está bien buena. Esta tableta está requete bien buena. Cuando tú le miras la pantalla, está requete bien estrellada. Quiere decir que está bien buena. Pero cuando tú le cargas esta tableta y la cargas en tu casa, se apaga, pero está bien buena. Déjame decirte, te la puedo dar de un buen precio, muchachos. Nada más déjame saber, tú sabes, quiero comprarme mi abuelito de Navidad. Tú me estás entendiendo con la bombilla, coopera con esta mujer que está aquí. La tableta está bien rica. Mira, y cuando tú tratas de coger el internet, la tableta se apaga. ¿Tú sabes una cosa? Que eso no es nada, porque está bien buena. Tú lo sabías. Requete bien buena. Por eso la estoy vendiendo a un precio máximo. Te la voy a dar a un buen precio, si me dejas saber. Puedes irte por la sección del Facebook y déjame saber, pero déjame decirte que cuando te metes en el Facebook, ella lo que hace es que coge y se mete en el Instagram. ¿Tú sabes por qué? Porque está toda cool glass. Quiere decir que está bien buena, pero la estoy vendiendo a un buen precio. Sí, estoy tratando de venderle esta tableta. Es Samsung. Sí, Jay-Z. Claro, es de Jay-Z. Samsung, una tableta que está bien por la maceta. Estoy tratando de venderla, pero como dices, cuando tú la tratas, como dices, de tratarla de comunicarte con, llamarla a alguien, porque también coge teléfono, ¿sabías eso? Se te apaga. Pero está bien buena. Te la puedo venderle a un precio máximo. Déjame saber si estás interesada en la tableta. No tiene nada malo. Solamente que está rota y se cayó cinco veces en el piso, pero está bien buena. No tiene más nada. Así que es para pasar una buena Navidad. Me la compras. Yo te la dejo saber para que aprendas que esta tableta está requete bien buena. Solamente que yo la estoy vendiendo porque necesito dinero. ¿Tú me entiendes? La piña está agria, papá. ¡Cómpramela!